que no vas a carar o sacar una historia, entonces claro el consumo de batería no tiene nada que ver porque tú no estás pidiendo miliamperios ahí a las bestias que no estás pidiendo miliamperios Por la derecha puede ser que sí, ¿no? No, 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 no. Vamos a ver pues. Este, este... Para grabar. Cuando patinas ahí... Cuando patinas es que incide la nota. Si, se encoge. Si no hay patina, ahí ya está. Ni se la... Es X10, ¿no, Juan? Ajá.